¿Y ahora comencemos? Espera, Jen. Antes de comenzar, quiero contarles de nuestras redes sociales y vamos directo a la nota. Hola chicas, ¿cómo están? Nuestro primer autor de la semana es Alberto Fuguet. Aunque la Real Academia Española lo avala, es una palabra que está incorrecta. Lo correcto sería que dijéramos Hugo. ¡Gracias!